A ver señor productor, ¿con qué peluca se ve mejor esto? A mí me gusta cómo se ve con esta Pero... No hombre, no, parezco uno de los guapayasos De la cara nada más, porque del cuerpo pues no mi amor Pero sin nombre no me van a... Ya las veo yo ahí diciéndome ¿De dónde la guapayasa? Se le perdió el show de Tatiana a la vieja Porque sí parece de payaso ya viéndolo bien Es que no me debe haber puesto rojo en la nariz Ay bruta Según yo es Katrina Pero si vieran con los tres maquillajes que me hice eso Ahorita se los enseñaré Porque yo no tengo... Ay no, así sí ya parece guapayasta la vieja Yo creo que con esta Debí haber comprado maquillaje para hacerme esto Porque... Sí, no, sí parezco una de las guapayasas Ay si me pongo un sombrerito Bueno, sí señor productor Ay no ¿Sabes qué tengo ahí abajo? En la bodega Tengo ahí un sombrero de bruja Esto no parece de... Voy a leer historias de terror de estas viejas Esto parece que voy a dar una clase de pintacarita Se hizo lo que se pudo Yo maquillaje no tenía Ahí me hice dos, tres rayitas en la cara Ay sí se... No sé... Mira hasta la uña me pinté Ay no, sí se ve bonito Clara que se... Ay me veo bien guapa Ya de cerca Sí se ve guapa la mujer Yo no tengo maquillaje Pues yo no me maquillo Y el maquillaje que tenía para hacer videos Ya se caducó desde hace como tres años Entonces ya lo tiré Y ahorita pues nada más logré conseguir Ahí con mi hermana maquillaje Que ella ya no utiliza Tiene estas sombras Tenía estas otras sombras Que trae una plateada Que es la que me puse ahí Un labial Que es con el que me pinté Ahí unos puntitos Y un delineador Que ya se acabó Que trae un cachito Que ya lo rompí Es con esto Tú por bruta No te maquillaste ahora en Halloween Porque ya viste Que con dos, tres cositas Se puede hacer Una se ve guapa Una se ve bonita Y además se siente la fantasía Porque yo me siento guapa Señor productor La verdad Oigan Pues bienvenidas A un nuevo video De chisme coreano El día de hoy Te voy a platicar Historias de terror Ay 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 Cristo bendito No vuelvo a hacer eso No vuelvo a hacer eso Ahí se me atrancó aquí la risa Les pedí a través de mis historias de Instagram Que me mandaran sus historias paranormales Para que yo las leyera Y varias de ustedes me mandó sus historias Así que vamos a estar leyéndolas Luego también les pedí que me mandaran links De videos de terror Para que yo reaccione Porque según yo iba a hacer otro video De reaccionando a videos de terror Pero ya no nos va a dar tiempo Porque esto lo voy a subir mañana Que ya es 2 de noviembre Ya los muertitos ya se fueron Entonces en este video Vamos a ver que sale Les voy a leer algunas de sus historias paranormales Y también vamos a reaccionar a uno que otro video de terror Si nos da tiempo señor productor Chica aquí ya tengo la primera historia Resulta que me fui de viaje con una amiga Cuando llegamos al hotel subimos a la habitación Pero ella regresó a recepción Y yo entré al baño Porque miona mi comadre Entonces escuché que se movían varias veces Unas bolsas de plástico que estaban sobre la maleta Y le grité Tu cartera está en mi bolsa Pero no me contestó Cuando salí La bolsa de plástico Estaba igual como la dejé Ella entró 10 minutos después Y le pregunté Que andabas buscando antes Pero dijo que apenas había regresado De la recepción Ella no había tocado la bolsa Era el fantasma Era el fantasma Ya vi yo acá No le dio importancia Tal vez la dejé mal colocada O también pudo haber sido eso También entró el viento También tú No seas bruta No todos son fantasmas Hermana ¿Crees que un fantasma va a estar perdiendo el tiempo? En andarte moviendo una bolsa No hombre El fantasma tiene mejores cosas que hacer Como grabar una película de terror Por ejemplo Dirás que te va a andar moviendo La bolsa Ay no hermana Era el viento Regresamos por la noche Y nos acostamos a dormir La habitación tenía camas individuales Y al centro una mesita con una lámpara doble Hermana Te comiste varia coma eh Nos quedamos platicando un rato Hasta que ella caía de sueño Así que se dio la vuelta para dormir Apagó la TV Y dejó el control de su lado de la mesa Y yo me quedé leyendo Después de un rato Apagué mi lámpara Y me dormí Dice Pero en la madrugada Empecé a escuchar ruidos Como de películas de guerra Donde Gritan Disparan Y estallan bombas Pensé que mi amiga Estaba viendo alguna película así Así que No dije nada Y me tapé con la almohada Que sonaba más fuerte Entonces Una mujer empezó a gritar Muy agudo Y luego gritos de hombres Me desesperó Y asustó un poco Porque soy miedosa Como todas Ya me perdí en tu historia hermano Es que no Te comiste muchas comas Este Me dio miedo Así que tomé el control Sentí mucho frío Cuando traté de alcanzar el control Y apagué la TV Presioné el botón de on off Pero no pasaba No pasaba nada Y los gritos eran más intensos En mi mente Empecé a rezar Y traté de ignorar Los gritos Entonces De repente Se puso azul la pantalla Esto me suena Como a película Del aro El mal Te estás pirateando La película Del aro Jota Esto suena Muy a película De Hollywood Comadre O sea Las dos chicas Que se van de vacaciones A un hotel Y que de repente Se la tragan a la televisión Y apareció la imagen De un programa gringo De esos de renovación Volví a presionarlo Y la apagué Estaba medio dormida Pero si me di cuenta Que la TV Estaba apagada antes Me dio mucho miedo Le hablé a mi amiga Varias veces Pero no despertó A mi se me hace Que esta bruta Estaba soñando A mi se me hace Que esta mesa Andaba soñando Y ella Ay Según viviendo La historia De terror Me hice bolita Y me repetí Muchas veces Estoy soñando Ya no pienses en eso Mejor me duermo Estoy soñando Dejé el control De la TV A un lado De mi almohada Al día siguiente Le pregunté Si ella había escuchado algo Y obvio Dijo que no Y me preguntó Por qué me llevé El control A mi lado De la mesa Fin El hotel está muy lindo Es parte de una ex hacienda Pero no quiero volver ahí No da mucho miedo Tu historia La verdad Mira hermana Que te digo yo Agradecele a la vida Y agradecele a Dios Que te pudiste ir de viaje Con tu amiga Y se quedaron En una ex hacienda Que luego las ex haciendas También Tienen varios Trucu tru Por ahí Yo luego tengo Varia Varia historia Peor momento Para que rechinara La chingada Silla O será el fantasma De la habitación Yo ya les dije Que tengo Yo ya en mis Mis en vivos De Instagram Les he contado Que aquí en mi cuarto Hay un fantasma Ya ella y yo Vivimos en paz Ella y yo Sabrá Dios Si es él Si es ella Si es quimera Si es travesti Si es vestida Y se anda poniendo Mis pelucas A medianoche Sabrá Pero yo y ella Ya nos llevamos chido Antes Antes de esta culera Fantasma Que estaba acá Oye hermana Voy a hablar de ti Tranquilízate No me vayas a hacer La gata Hoy en la noche Porque me vas a sacar Un buen pedote Para mi Esa fantasma Vive como en esa parte De mi cuarto Porque no puedo poner Mi cama De ese lado del cuarto Porque si la pongo ahí No puedo dormir Por una extraña razón No puedo dormir Sufro de insomnios Todas las noches Y si pongo la cama Sobre ahí Me da mucho Parálisis del sueño Como que se me sube El muerto muchísimo Ya me di cuenta Que únicamente Es como en ese lado Hay como una zona En mi cuarto En la que no puedo poner La cama Porque mi teoría loca Es que ya ven Que todo Bueno es que acá Cerca de mi casa Ahí te va Aquí cerca de mi casa Hay unas ruinas Unas ruinas prehispánicas Hay un centro ceremonial Prehispánico Zapoteca Está no cerca O sea no es como Que está al lado de mi casa No está en el patio De mi casa Está por allá Pero toda esta zona Era de la gente Que vivía En aquellos años Hace añisimos Ah porque acá En toda esta zona Todas estas colonias Todos estos barrios pobres Donde yo vivo Encuentras mucho Te palcate Mucho Mucho bonito Mucha vasijita Mucho de que Hoyitas Y así Mi loca idea Es que tal vez En esos ayeres En esos años prehistóricos Prehispánicos De mi México querido A lo mejor por aquí Pues no sé Murió gente Enterraron a alguien Y esa fantasma Es la locochona Que no quiere Que se ponga Mi cama Encima De ese lado Es justamente acá Ahí donde está Mi espejo Donde ustedes Normalmente Ven mi espejo Ya ven que Normalmente yo grabo De ese lado Entonces ustedes Pueden ver Mi mueble De álbumes Allá Y luego está Mi espejo Ahí justamente En esa zona Ni de chiste Pongo la cama Porque ya me di cuenta Que ahí Yo no duermo Y antes Cuando yo trabajaba Ya ustedes saben Que yo trabajaba En una dulcería Uy no También varios sustos Que me dieron En la bodega De mi anterior trabajo Que es Yo hasta corría Cuando subía al baño Mira apenas llegaba Yo prendía la luz Y todo lo que tenía que hacer Y en putiza Me salía Porque como era Una bodega grande Y luego estaba Llena de cajas Así Ay no hombre Yo sentía Que ya el fantasma De la bodega Me estaba agarrando Aquí el hombro Que ya me estaba Dejando caer Un chingadazo Cajo Cajón de dulce Porque para los que no sepan Yo durante casi 11 años Trabajé en una tienda De dulces En una dulcería Y pues Tenía que subir A la bodega Bajar cajas Y todas esas cosas ¿No? Este Si Esta vieja Que ves maquillada Con harto labial Y con la olla pintada Machona la vieja Cargaba cajas Llenas de dulce Ahí en mi trabajo Vendían dulces a granel Dulces por kilo Y ese dulce a granel Pues viene en cajas suelto O luego vienen bolsas De 5 o 6 kilos Que se vacía Para vender a granel En estas temporadas De la natividad Entonces yo pues A veces me traía Una paletita A veces me traía Un chicle Y a veces no me lo comía Y lo ponía sobre Un mueble Que tenía yo anterior Y encima tenía yo De que pues Este Algunos libros Ahí ponía la televisión Y cosas así Y ahí dejaba yo Mi dinero Dejaba yo mis llaves Y dejaba mis dulces Varios dulces Se me perdió Y así que tú digas Hay niños aquí en la casa No La única chiquilla de la casa Soy yo Soy la única muchita No tenemos niños No tenemos bebés No Nada Entonces Luego Hermana Si desaparecían mis dulces Desaparecía mi dinero Mis llaves Me las cambiaban de lugar Hasta que un día dije Mira Porque yo soy muy así O sea Si me da miedo Pero también yo digo Mira Respeto la energía Que haya en este espacio Tiempo Que compartimos Pero si hay aquí Una fantasma Una ente Que yo esté invadiendo Su espacio Comadre No te pongas furica Porque nosotras También vivimos aquí Entonces vamos a mantener La fiesta en paz Ni yo me meto contigo Pero Jota No seas malvada No me andes cambiando Mis llaves de lugar Por favor Porque luego yo no las encuentro Ni tampoco me andes moviendo Mi dinero Porque si no Está completo Lo del pasaje Lo del pecero Un día le dije a la fantasma Oye Vamos a vivir aquí Por mucho tiempo Seguramente tú Más que yo Entonces yo Mi paso por este mundo Es así cortito Fugaz Entonces vamos a llevarla Tranquila No me espantes Jota Porque yo Si me espanto muy feo No te me subas mucho Porque luego yo No les ha dado parálisis Del sueño Jota Que te quedas tiesa Que parece que te dieron Veneno de rata Como te quedas así Y que quieres gritar Y nada más no puedes Que quieras No puedes Tieso el ojo Hermana No les ha pasado A mi me pasaba mucho antes Justamente cuando mi cama Estaba de ese lado Una vez dejé como Talco tirado Porque me acuerdo Que yo en internet Ya andaba yo paranoica Porque de verdad Muchas veces Se me dio parálisis Del sueño Y no es como Que yo viviera estresada Porque en aquel entonces Pues nada más iba yo Al bachillerato Y tenía las tardes Bueno estaba haciendo Mi servicio social Y todas esas cosas Y no es como Que viviera yo estresada Para que se me subiera el muerto Y empecé a buscar En internet A ver que pedo Que era eso Y como descubrirse Tenía yo duendes Fantasmas Algún ente Alguna energía Como media extraña Aquí en mi cuarto Y una de esas páginas Decía Pues tira talco Y si ves como marquitas De No de pies Pero si ves como marcas En el talco Eso quiere decir Que pues hay algún espíritu Y si hermana Un día Así he hecho talco Pero yo en mi cabeza Lógica Era racional Dije Una rata Pasó una rata Y marcó el El chingado talco No te espantes Mijita chula Porque donde Empiezas con tus cosas Paranoicas No vas a poder dormir No se formaron Huellas de pies Ni de manos Ni de esas cosas No Nada más como Como si hubieras pasado La mano así Imagínate que acá abajo En aquellos años De De las deidades Prehispánicas Hayan enterrado A una diosa Por eso es que yo soy Tan fabulosa Dice Que onda hermana Oli La verdad es que yo tengo Varias historias paranormales Ya que mi familia Siempre ha estado Muy unida A lo paranormal Ay ya perdí la historia Pero para no hacerte El cuento tan largo Te contaré varias cortas Que están relacionadas Ok Tu tía me escribió Una biblia Así que prepárense La primera es Cuando tenía Más o menos 7 años Estaba fuera de mi casa Con mi mamá Mi tía Mi prima Y mi sobrina O sea La hija de mi prima Ok Entendemos eso Hermanas No somos tan Mi mamá y mi tía Estaban ya un poco borrachas Pero algo conscientes Dices tú Los 15 años No les pasa Que en las fiestas familiares Las tías Son las que siempre Se ponen borrachas Y se ponen imprudentes O sea Está el tío imprudente Borracho Y está la tía Imprudente borracha Yo tengo una tía Que es Miegra Le encanta el chupirul Ya afortunadamente Ya no la hemos visto Desde hace varios años Luego hasta Toda su familia Se peleaba Se agarraban De la greña Hasta con la mamá Cristo bendito No hombre no Que feo eso Pecado de Dios Se les va a secar la mano Mi sobrina Mi sobrina empezó a señalar A la ventana De la casa De al lado Pero cada minuto Ok Mi mamá Mi mamá Ya ahora Si me dio inconsciente En sus actos La llevo a la ventana Y las demás Nos quedamos afuera De mi casa Regresaron corriendo Después de algunos segundos De haberse ido Pero se venían riendo Por lo que creímos Que había sido una broma Pero después de unos minutos Mi mamá Nos mostró su mano Y estaba llena de sangre Siempre Mi tía me dijo Que se había roto Una botella Y que se había cortado Para no espantarme Pero al otro día Escuché a mi tía Y a mi mamá Hablando de eso Dando a entender Que no se había roto nada Aparte de que mi mamá No tenía ninguna cortada O sea Como no entendí Chica Estabas tú Tu tía Tu prima Tu mamá Y tu tía Y tu sobrina No sé cuánta gente Tu media familia Allá afuera en la banqueta Y andaban Fisjoneando La casa del vecino ¿Quién eres tú Para andar de chismos De la casa del vecino? Primeramente Hubiera sido yo el vecino Y te doy un chingado Palo en la cabeza Por andarte asomado ¿Qué tal que los vecinos Estaban cochando? O andaban Ahí la mamá Y la sobrina Asomadas Viendo a ver ¿Quién le daba aquí El nombre? No Otro día Cuando más o menos Tenía 11 años Mi hermana había tenido Un hijo Y ya tenía un año Un día Estaba yo jugando Con mi sobrina De la otra historia Y con mi sobrino El hijo de mi hermana Ay hermana Ahora si ya me hiciste bolas Con tu hermana Tu sobrino Tu mamá Tu sobrina Después de un rato De jugar Fui al baño Y cuando regresé Mi sobrina Tenía su frente pegada A la de mi sobrino Y estaban diciendo Cosas sin sentido Y cuando me vio Salir del baño Se quitó rápido Le pregunté ¿Qué hacía? Y no me respondió No le tomé importancia Pero se me hizo raro Porque estaban jugando Ay Jota Pues estaban jugando Los dos mocosos También tu paranoica No hombre no Ay cuando les dije Mándeme sus historias Creí que Ay un día Me perdí en el bosque Y de repente Un viejo Me empezó a corretear Con una máscara De payaso O no sé De repente Me dejaron abandonada En un panteón Y yo sentía Algo así No sus cosas Pues eran dos nenes Mi amor Estaban jugando Los mocosos Cuando están chiquitos Dicen pura barbaridad Pura burrada No se le entiende Ahí están los minions La siguiente historia Dice Pasó hace más de 10 años Cuando aún estaba en la secundaria Un día Cualquiera Llegué súper cansado De la escuela Recuerdo que llegué Directo a mi cuarto Para cambiarme el uniforme Y poder sentirme más cómoda El hecho es que Al llegar no había nadie En la primera planta Uy mamona Eres de Vives en dos plantas Donde estaba mi cuarto Pero creí que quizás Mi mamá estaba ocupada En el segundo piso Porque poderosa Cuando terminé de cambiarme Y estaba ordenando mis cosas Escucho a mi mamá Llamarme por mi nombre Pues sí Pues ni modo Porque por el nombre de la vecina Por lo que salí de mi cuarto Primero asomándome Hacia el comedor Y después hacia la cocina Pero no había nadie Así que pensé Que seguían arriba Me regresé a mi cuarto Para seguir con lo que estaba haciendo Y volví a escucharlo Pero ahora Un poco más bajo No salí esta vez Solo me quedé quieta Esperando a que me volviera a hablar Para saber Que se le ofrecía Muy típico de nosotras Que te dicen Shiro Mande Y la mamá ya no contesta Y tú Mande Mande Que hombre Chihuahua ¿Qué pasó? Y ya no te vuelven a decir Y ya que te callas Te vuelven a decir Shiro Ay chihuahuas ¿Qué pasó? Mande Mande Y nada Hasta que se emperran Y te dicen Chihuahua Que no te estoy hablando Que vengas Que me vengas a ayudar Y tú pues estoy hablando Y tú conteste Y conteste Dice mi comadre Que ya no salió Y que esta vez Escuchaba más bajito De repente Escucho la puerta Principal Abrirse Por alguna razón En ese momento Me asusté Como un mal presentimiento Y fui rápidamente A la entrada Vi a mi mamá Con las bolsas del súper Ella apenas iba llegando En ese momento Me recorrió Un escalofrío Eso si me ha pasado Ahorita les cuento Eso si me ha pasado Porque en todo momento Pensé que no estaba sola Y que mi mamá Me había hablado Desde el segundo piso Yo no le dije nada A ella Preocupada Recordé En ese momento Que alguien me había dicho Que no era buena Que no era bueno Responder cuando te llaman Por tu nombre Porque puede ser algo malo O puede ser alguien Del más allá Ay esa si me dio Como escalofrito La verdad Más que porque Sea algo de más allá Imagínate donde hubiera sido Un ratero Jota Y tu subes todavía Y lusa A ver que detrás Un botellazo te da Y ahí te quedas Privada No hombre No que mieda No Así cuando Cuando les abren Por su nombre Ustedes Desconfíen Aunque estén En su propia casa Y a estas alturas La gente está muy loca Y entra a tu casa Y al rato Yo por eso Esto va a sonar Muy Muy paranoico Hermanas Pero yo cuando salgo Al baño en la madrugada O cuando de noche Salgo así Lo que hago es Al entrar De nuevo a mi cuarto Me asomo Por todos lados Busco donde hay Por ejemplo Atrás del espejo Siempre me asomo Me asomo allá Donde se hace como un hueco Entre el closet Y el sofá Digo a ver No vaya a estar alguien Ahí agachado Y en lo que me fui a zurrar Se metieron Y ahorita que yo me duerma Tras me dan un chingadas Y me dejan ahí privada De la cama Yo siempre hago eso Y ya que veo Que no hay nadie Cierro la puerta Y entonces si apago la luz Hermana Porque digo Si hay alguien Lo primero que voy a hacer Es dar un chingadas O gritar Y echarme a correr Como loca Tengo la costumbre De que no puedo dormir Con puertas de cosas abiertas O cajones abiertos Porque me da una ansiedad Horrible Y antes tenía mucho La costumbre De asomarme Abajo de la cama Ahorita ya no Porque mi cama Tiene un espacio Así chiquito Entre el suelo Y mi cama Y digo Claramente Ahí no cabe nadie A menos de que sea Una persona chiquitita O un duende Pero antes Cuando mi cama Si era Tenía un huecote Así entre el piso Y mi cama Si me asomaba Porque digo Claramente Ahí cabe un ratero Déjate un fantasma O algo así Un pinche viejo ratero Un d***ador Que al rato Me quiera dar violín Cuando yo estoy tumbada ahí Oye por lo menos Que yo le vea la cara Y que avise Quien es el que me anda Sangoloteando las carnes Digo para disfrutarlo Ya de perdiz Pero si es un vil desconocido No hombre Si soy muy paranoica Pero yo soy muy paranoica Con los vivos Con los muertos Ya están muertos Que es lo máximo Que te puede hacer un fantasma A ver dime Un fantasma No pasa de que Te sople las plantas Te mueva ahí la cortina Aquí una vez Hablando de cortinas movidas Aquí en mi pueblo Mi familia Tiene una creencia Porque en el pueblo Es muy normal Esa creencia De que cuando una persona Ya se va a morir Vienen a penar De que cuando una persona Ya está dando las últimas Ya está dando su último Soplo de vida Va a penar ¿Qué es la pena? Pues va a despedirse De toda la gente A la que conocía O de todos los lugares A los que una vez fue Eso más o menos Es la creencia Que se tiene allá en mi pueblo Y pues como lo hace Como dejando señales O haciendo ruidos O pasos Y así Pues resulta que cuando murió Hace tiempo uno de mis tíos De repente Así casual de la vida Mi mamá escuchó Que mi tío le estaba hablando Casual de la vida Yo también escuché pasos En el corredor Casual de la vida Hicieron un hoyo De este tamaño En la pared Tú dices Bueno casualidad Pero ya Jota Que hagan un hoyo Que hagan un hoyo En la pared Eso si ya no es casualidad Los pasos Los ruidos En la azotea Que se movió Ahí la cortina Bueno Eso Lo justifica tu mente Pero ya un hoyo físico Como lo justifica tu mente Durante Vario tiempo Tuvimos con esa duda De ¿Quién Chihuahua Hizo ese chingado hoyo? Porque además Era un hoyo Hacia un cuarto Donde se guardaba herramientas Hacia un cuarto Donde se guarda Pues era la bodega En ese entonces Hace dos años Y el año pasado Murieron otros dos tíos ¿No? Igual Como que de repente En esos días Nosotros no sabíamos No sabíamos Que iban a morir Ni que ya estaban muriendo Porque pues adivinas no somos Y además porque esos tíos Vivían en el pueblo En lo que nos avisan Y todo eso Pues ajá Pero el chiste es que Así de la nada igual Se empezaron a escuchar Como ruidos De repente Llegaron como mariposas negras A posarse ahí Y ya ven que aquí en México Tenemos mucha Esa creencia De que la mariposa negra Grandota esa Es de mal augurio De que te trae la muerte Entonces de repente Como que si había cosas Que mi abuela y mi mamá Si luego se las andan creyendo Si son de las que Dicen Ay Alguien va a morir Ay alguien anda penando Y ya me pegaron ese dicho Porque luego Igual cuando escucho un ruido Digo Ay quien sabe quien esta penando Pero pues no hermanas Mi mente lógica me dice Joto la mariposa tiene O sea Le gusta la humedad Entonces va a llegar a un lugar Donde haya sombra Porque no le gusta solearse Y luego De los ruidos Pues digo Son ruidos normales No es como que Tu tío va a venir Y va a tener la El espíritu de tu tío Va a venir Y va a tener la fuerza Para decir Ay voy a asustar A estas viejas locas Ahora que andan durmiendo Y les voy a hacer La mala ondis Tengo todavía Varias historias Que ustedes me mandaron Porque se me fue El tiempo Hablando de otra cosa Y ni terminé De leer sus historias Ahorita voy a reaccionar A algunos Algunos de los videos Que ustedes me mandaron Me mandaron un video Que dice Este video fue grabado En un cementerio de Chile Vamos a verlo A ver si me da miedo Dura 35 segundos Ok Es un juguete Pero no tiene pila Joto Ay no No es eso No hombre no No es eso Chica te quiere ver No hombre no 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 Mira Te lo voy a poner acá Se supone que ese caballito Está sonando Y lo voltea Y no tiene pila Ay que mierda Pero no No yo no lo creo No lo creo Mira chica Aquí encontré una Dice Hermana Cuanto tiempo Hoy te traigo una historia Cortita pero culerona Ok Me llamo la atención Eso de culerona Vamos a ver si si esta Ok Esto paso hace como dos años La verdad En ese entonces Acababa de nacer La cría de mi hermano Ay culera Como le vas a decir así A tu sobrino Pues ni que fuera Mira que perro Como que la cría De mi hermano J Como el y su esposa Trabajaban Pues el bebé Se quedaba dormido En mi casa Con mi mamá Una vez La bebé ya estaba dormida Cuando mi mamá Empieza a escuchar Que yo estoy gritando Y haciendo mucho ruido En ese entonces Yo apenas Andaba empezando Con esto del K-pop Y dice ella Que pensaba Que estaba perreando Hasta el subsuelo Al sonido de los Strike Kids Ok Y ella fue pues A darme una regañada Para que me callara Y dice que cuando Abrió la puerta Estaba todo oscuro Pero que se alcanzaba A ver Mi silueta Sentada en mi cama Ella me dijo Que dejara de reírme Y hablar tan fuerte Porque pues la bebé Estaba bien dormidona Y dice que yo No le dije nada Solo hice un sonido Muy curioso Como si me hubiera quejado Mi mamá cierra la puerta Y se regresa a su cuarto Y en eso que yo Voy saliendo del baño Ay Hermana Mi madre Con una cara De que se cago Que yo pensé Que ahí Iba a quedar Y pues yo Toda asustada Ya le pregunto Que que pedo Que porque se veía Tan de la chingada Y nada más me dijo Hay alguien en tu cuarto Y que me da algo A mi también Yo soy bien cool Entonces Ni de pedo Iba a checar Si había alguien O no Es que te digo Ese miedo De que Que tal que no es un fantasma Que tal que es un viejo Ratero Que tal que es un viejo Ahí que te quiere hacer El trucutru Que tal que es un viejo Que se quiere robar Las cosas de tu casa Las pertenencias Que con tanto trabajo Te has comprado Así que decidimos Dormirnos todas En el cuarto De mi mamá Y ya Fin de la historia Ni tan cortita Estuvo hermana Una disculpa Pero bueno Besos a todos Y a la reina De los chismes Te quiero mucho Claro que si Hermana Es que ese es mi miedo Yo estoy muy traumada Más con ese tipo De historias Porque no se si ustedes Han visto esas historias En tiktok Que luego Nada mas Son puro texto Que luego de repente dice Fulana de tal Se había acabado de maquillar Y estaba Entro al baño Y cuando regresó Vio que su teléfono Ya no estaba en la mesa Donde lo había dejado Y que por el reflejo Del espejo Vio a un hombre Escondido detras De su closet Y ella hizo como si nada Y salio Pero ese tipo de historias Si encuentro una de esas Se las voy a dejar aca Pero ese tipo de historias Son a las que a mi Me da miedo Porque te dicen Como de que Una persona estaba Escondida en su closet O estaba debajo De su cama O estaba detras De su espejo Joto Eso puede pasar En mi cuarto Cuando salgo yo Y cuando regreso Hay un bandido Metido un rufian Aquí en mi habitación Que hago Me paralizo Porque Tu muy chingona Dices Uy chingona Nos vamos a los chingadas Le doy un machetazo Le doy un varillazo Le doy con la pala Con cualquier cosa No chiquita preciosa Cuando pasa eso Te quedas petrificada Como la Hermione En Harry Potter Te quedas estupefacta Que haces Y de un chingadazo Esa gente Es malora Esa gente tiene maña Y mira De un cachetadón Te van a sacar los dientes Y van a quedar tirada Y se llevan todo De tu casa Deja tu que se roben tus cosas Es lo de menos Cosas materiales Trabajas Y nada Se le va a hacer al ratero Y eres muy chingona Y vuelves a A comprarte tus cositas Pero el chingado susto Que me van a dar ¿Quién me lo repara? Me cae la diabetes Se me declara la glucosa O me da un infarto Al corazón Me da una embolia Del susto Yo ya he llevado Mucho susto Hermana Yo ya he llevado Mucho susto Que luego si digo Otro Y ya no la cuento Otro Y San Pedro Ya me llama A rendir cuentas Porque yo ya no aguanto Otro susto El susto De que al otro día Te despiertes Y vas así a tu casa Nada más la cama Es la que está Así encuerada Ay no hombre Toco madera Para que eso Nunca nos vaya a pasar No Porque esa es falsa madera Ay aquí está la madera Ay ya toque madera Para que nunca nos vaya a pasar Hermana Tú también toca madera Y en tu casa Dice hermana No sé si ya No te lo mandaron Pero bueno Aquí está A mí sí me dio miedo Ok dice Si te asustas Pierdes Creo que es una recopilación De videos Ok Lo voy a poner acá Dura mucho tu intro Hermana No pues no Es que eso no da miedo Foto A ver Ese sí me dio tantito miedo Pero más que miedo Fue como Ay Pero ese tipo de videos Yo no te los creo Ay mira Ahí se movió El banco El amigo Tu amiga está como Estoy o no lo moví No Eso es una broma Es con un hilo No Claro que no Eso no pasa en la vida Jamás en la vida pasa eso No Alguien le amarró un hilo Y lo está jalando Desde afuera Para que El pobre hombre Crea que sí es verdad Ay Pendeja Estúpida Mi presión Ay me espanto Ya sabías Sabía que Ay pero ahí voy Yo de p*** Lo veo Sabía que algo así Iba a pasar Sabía Ay si me espanté Ok a ver Ay ese último Si me dio miedito Ay siento que eso Va a ser igual Ese tipo de videos No es que No es que te den miedo Es como que te sorprende A ver Que fue lo que pasó Amiga Ay Así me espanté Ah vio Ay chica Ahorita que voltee Va a estar ahí Ay no hombre no No amiga No te acerques Amiga Ay no es que Por qué vas Por qué vas Por qué vas ¿Qué te han enseñado Las películas de Hollywood? No vayas Sal de chingas Vélate de ahí Hermana Ponte tu tacón Y vámonos Ya viste que no hay nadie Córrela Que ahí va a aparecer Ahí va a aparecer hermano Ay no hombre no Ya siento que ahí va a aparecer algo Ay te dije Te dije Te dije que iba a aparecer A ver Bedtime Alex Ok ¿Puedes taparme No te acerques Ay no hombre no No hombre no No te asombres Agarra a tu hijo Y pelas Ay que mierda Ay no hombre no Eso si está feo Ay no Tu tía Ay tu tía Ay tu tía Y yo si sería esa Que vuelve a revisar Y hay dos Ella nada más dejó uno Ay no No te metas Ay que bueno Que no se metió ella Ya hay más Ay no Ay no Si ya me está dando miedito Ay esa muñeca Que hace ahí Ay no hermana ¿Dónde es metiendo Esas cosas ahí? Doble muñeca Mete dinero A ver si te ponen doble Mete dinero No seas bruta Mete un billete A su novio va a meter Ya no lo va a encontrar No lo meta Se lo va a comer Jota Te lo van a cambiar Te dije Te dije Aferrada Ya lo mandaste a otro lado Ay no hermana Que miedo ¿Y qué? Pero para que lo metes Ya no apareció Es que quería carne humana Es que quería carne humana Quería sangre humana Bruta Ay pero para que lo metes también Te dije un billete No al marido Ay se va a meter ella Ay no hombre no Ay no hombre no Aquí va a estar lo feo Ay hasta me está latiendo bien rápido El corazón hermanas Es que este tipo de corto Si me da como miedo El suspenso Es a mi lo que me pone malita Ay no hombre no Hermana Ay no Ay su marido Ay su marido Estamos Ay Ay pendeja Ay me espanto Ay sartenazo Que le dio Era otro universo Estaba sucediendo Lo mismo Eran universos Paralelos Hermana Pues hasta aquí El video del día de hoy Espero que te haya gustado Este video Especial De Día de muertas De Hawilin De lo que tú quieras Si quieres ver Más videos Donde yo lea Sus historias No necesariamente Paranormales Díganme aquí abajo En los comentarios Denle mucho like A este video Comenten Y pues Suscribanse al canal Y mandenme sus historias A este correo Que les va a estar apareciendo Que les parece Si el próximo Lo hacemos de Cosas que les haya pasado Durante la natividad Peleas Pleitos en la familia Peleas por terrenos Las tías Y los tíos Se enojaron A la abuelita Se le atoro Un medio pan En la garganta Lo que ustedes Me quieran contar Para que yo las lea En un próximo video Me lo pueden mandar A este A este correo Que les va a aparecer Únicamente En el asunto Pongan Historia de navidad O historia de natividad Algo así Tampoco me escriban Muchísimo Que no sea una biblia Que sea Un párrafo Así claro Conciso Concreto Hermana Para que igual Podamos leer La mayor cantidad Posible Y si veo Que esta sección Les va gustando Pues la vamos Metiendo más En el canal Y pues la voy a Tratar de ir mejorando Porque esto La verdad Es que fue Bastante improvisado No No O sea Estoy grabando Una noche Antes de que sale Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye 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 bye